¡Suscríbete! Tú lo crees una apretada 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 Una apretada Tú lo crees una apretada De esas que no afrojan Que no afrojan que nada Si te doy un beso tú me volteas la cara Si te agarra una bomba y me das una cachetada Vamos mujer Deja ya lo cotizada La vida es sueldo hacer no te la tires de santa Esto es reggaetón y el favor que te canta Esto es delicado para todas esas santas Tú lo crees una apretada 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 Vamos mamita, déjalo de santita Vámonos para arriba La habitación Vamos, te haré muchas cositas Las que necesitas que la hagan de sensación Vamos mamita Verás mami que sensación Y si te sueltan Vamos mamas a lo loco Al mambo en el borrote Vamos para el acostón De tu cuerpo en la tita guapachoso Verás lo que es sabroso Tú lo crees una apretada Tú te la das de mi cotizada Te pido un beso Nada de nada Fimo a la disco No me peleaba Tú lo crees una apretada Y te la das de mi cotizada Te pido un beso Para que esto no me peleaba Tú lo crees una apretada 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 En la mente Una apretada Es una apretada Para que esto no me peleara Quiero irme estar Abantado Gracias.